Otro bombazo de arriba, otra vez la pelota por arriba, contra el piso muchachos. Está preciosa la cancha, lo que costó al canchero del paladino dejarla quieta. Allá va con la pelota, ahí si entra, tiró, puede estar, gol, 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 de defensa del Sportinabaldo. Pero buena jugada de Balboa, qué tipo generoso Balboa, va a buscar afuera, viene al medio, le pone el cuerpo, el lomo a la pelota, sacrificando todo. Y la cruzó al medio para que en magistral toque profundo Matías Abaldo. Al minuto número 15 de juego de este segundo tiempo, ponga la apertura en el marcador, gana a defensor Sportin, 1 a 0, Abaldo. Gol, qué buena jugada rápida, Elisari, gran figura, le mete de chanfle un pase a Balboa, que gana la cuerda por izquierda y la mete al medio. Y Abaldo, que venía a toda velocidad invadiendo entre los agueros, logra el huequito para poner la pelota en las mallas, logra la ventaja, la viola. Y la última. Arrencón zurdo de la cancha, Nahuel Roldán con la pelota, se va a progreso en busca del gol del empate, última instancia de fútbol. Estará pitando seguramente de una yeca. Se acomodan todos en el área, se colocó medio pupilo, progreso en área ajena. Está ganando defensor Sportin, un tanto contra 0, centro de Guastavino, la cerró, viene al área. Gol, 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 de progreso Matías González. La pelota, el segundo palo, en el último suspiro, en la última instancia, en el último momento progreso. Con Matías González a la cabeza y a los cinco, pone el partido uno a uno, cuando se apaga el fútbol en el paradino. Era la última pelota del partido. Dudó en salir el arquero Rossi, se metía en el arco y le rebota al número tres, a Matías González, que ya había tenido una en el primer tiempo. Progreso merecía empatar por lo que había luchado en el partido, uno a uno, y está bien. La, 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 la.